¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! Gracias mujeres por levantar la voz, por todas las especialidades que vamos a participar. ¡No estás solo! 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 ¿De qué estado viene, señor? ¿De qué estado? ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Chudad Juárez! ¡Chudad Juárez! ¿No me ha salido a la gobernadora? ¡Yo soy chihuahua! ¡Gobernadora! ¡Usted dijo que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¿Cómo se llama su hija y su nombre? Mi hija se llama Esmeralda Castillo Rincón. Yo soy José Luis Castillo Carrión. ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡No! 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 ¡No!